El buñuelo es un sencillo y delicioso postre típico que se prepara para determinadas festividades. En la región de Occidente ya es una tradición consumirlo para el Día de los Difuntos, los que son ofertados por los comerciantes en las aceras de los cementerios. ¿Cincuenta años ya? Cuarenta años tengo yo. ¿La adesta adicional venir al cementerio y llevarse su buñuelo? No hace falta, pero posiblemente solo este año voy a estar aquí, si Dios lo permite. Y si no, pues. ¿Y cómo ha estado la venta de buñuelo? Pues no ha estado bien, no ha estado mal, pero no se quedan, sí. Pues fíjate, hija, que estoy comenzando la mañana y está muy buena la venta. Yo vendo de yuca. Son riquísimos, sabrosos. Todos los años he venido a vender aquí y ya tengo mi clientela prevista, que aquí vienen siempre. Al igual que otras recetas de comidas y postres, esta tradición forma parte de lo heredado por los colonizadores, ya que según la historia de los buñuelos, la primera sociedad que consumió buñuelos fue la morisca. Sus ciudadanos eran personas de medios humildes, que habitaban los territorios del sur de la península ibérica y ocupaban puestos de trabajo de baja categoría, desempeñándose en el oficio de vendedores ambulantes de buñuelos. En España, particularmente en Sevilla y Granada, el buñuelo era el postre típico frito en aceite y cubierto de miel. Por otro lado, esta especialidad fue adoptada por los gitanos, tras la expulsión morisca y perpetuada hasta los tiempos actuales. Existe una gran variedad de buñuelos, como los buñuelos de viento, los de yuca, los de arroz y los de piedra. Otros países donde también se produce este delicioso postre, además de España y Nicaragua, es en Colombia y Argentina. ¡Gracias!